En obras por impuestos, Celsia ejecuta más de 14 mil millones de pesos en Antioquia. Se invierte en el mobiliario para instituciones educativas y bibliotecas de más de 40 municipios. Se entregarán más de 5 mil elementos a 37 bibliotecas de instituciones educativas. Vamos a entregar mobiliario para las bibliotecas escolares. 49 sedes educativas de municipios como Carepa, Chigorodó y San Pedro de Urabá recibirán computadores. Vamos a entregar más de mil computadores en Urabá, beneficiando a 187 docentes y a más de 108 mil estudiantes. Todo esto en conjunto son más de 14 mil millones de nuestros impuestos que vamos a ejecutar para el desarrollo de los territorios. En total se beneficiarán 352 sedes educativas en Antioquia.